El misterioso caso de los dos Georgs Max Fly. Pocos se dieron cuenta. Muchos dirán, dos actores para el papá de Max Fly, pero también pasó con su novia y no es así. La novia cambia completamente y no trataron de disimularlo. En la parte 1, Georg Max Fly era interpretado por Crispin Glover. Él interpretó al viejo Max Fly al inicio de la película, a su parte joven de 1955 y nuevamente al viejo Max Fly triunfante. En ese entonces no se pensaba que la película fuera un éxito en taquilla, por lo que el elenco no se sentía tan presionado. Para sorpresa de todos, fue un éxito en taquilla y no solo en Estados Unidos, sino que a nivel mundial. Se dice que Crispin Glover quiso cobrar cifras millonarias por su participación en la segunda parte de la película. A lo que los productores no accedieron y tuvieron que tomar decisiones rápidas para no perder la mina de oro. Ellos decidieron ocupar tomas que no se habían ocupado en la primer parte. Redujeron escenas de Georg Max Fly. Y para las tomas nuevas ocuparon a Jeffrey Weisman. Hay el mito de que le habían tomado a Glover muestras con yeso de su cara, y no se le hizo raro ya que se ocuparían para su parte vieja, y éstas fueron ocupadas por el nuevo Max Fly. Como verán en la parte 2, se ocuparon los trabajos previamente grabados y con esto no pagaron en su momento regalías, lo cual enfureció a Glover. En esta escena sale el otro Max Fly, pero al estar de cabeza disimula que no es el original. Glover demandó a los productores y al estudio que grabó la película y al final pudo obtener las regalías que le fueron negadas. Más adelante señalaré lo que se grabó previamente con Glover y donde sale Weisman. La forma sutil de disimular al nuevo Max Fly fue realizar tomas más lejanas y un poco borrosas. O donde se centraba la vista en otro personaje. Especí, así no utilizamos la idea de la cámara romántica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la tercera y última parte fue más fácil disimular ya que solo salen en una escena muy corta al final de la película, solo que no pudieron esconder que era menos alto el nuevo actor. Espero te gustara el video. Gracias por ver el video.